Quizás todos alguna vez nos hemos preguntado cómo la humanidad ha llegado a realizar tantos descubrimientos y cómo ha llegado a resolver tantas incógnitas. Por eso los invito a recorrer el camino de una ciencia maravillosa descubierta por el hombre, una ciencia que siglos atrás nació arrebatando vidas pero que hoy es la llave de salvación para muchas más. Una ciencia que no se escribe sobre papel, que no es exacta ni predecible, una ciencia que hoy por hoy nos da una identidad única con un signo y una letra. Es momento de subir a bordo y comenzar este gran viale a través del tiempo para conocer la historia de la inmunomatología. En la antigüedad para los griegos la sangre era un fertilizante de la tierra capaz de purificar el alma. Para los romanos, los baños con sangre de buey promovían el renacimiento espiritual. Uno de los libros más antiguos escritos por el hombre enuncia en su antiguo testamento en varios de sus renglones la palabra sangre asociada al sacrificio. Con el pasar de los años, en los siglos XV y XVI se creía que la sangre era fuente de juventud. Algo que cobró la vida de niños y jóvenes para salvar ancianos y enfermos. Lo más triste de esta historia es que ni donantes ni receptores lograron sobrevivir. Para 1590, Zacharias Hansen inventaría el instrumento más importante para la ciencia médica, el microscopio. Uno capaz de poner en manifiesto ese mundo invisible al lobo humano. Equipo que fue mejorado años más adelante por Lee Wink-Hugh, quien a mediados del siglo XVII fabricó microscopios simples, con los que describió por primera vez protozos, bacterias, espermatozoides y glóbulos rojos. Para 1628, el británico William Harvey descubrió la circulación sanguínea, generando toda una revolución terapéutica. En el año 1859, Claude Bernard establece el término que hoy conocemos como hematuria, al inyectar suero de perros a conejos, donde evidenciaba la orina roma en estos últimos. Diez años más tarde, Adolf Kreditz publica un trabajo donde establece que las proteínas del suero tienen la capacidad de embolizar y aglutinar, lo cual se convierte en el descubrimiento de los anticuerpos. Las incógnitas continuaban, y para 1875 nace el término de incompatibilidad, donde Leonard Landois describe la mezcla de células sanguíneas de un animal con el suero de otra especie, lo que promovía la lisis rápidamente. Iniciando un nuevo siglo, en 1900, mientras el físico Albert Einstein trabajaba en la teoría que revolucionaría el campo de la física, en otro lugar del mundo, el alemán Paul Ehrlich introducía el análisis microscópico de la sangre, y denominaba la reacción entre sangre humana y suero humano como isoaglutinación. Un año más tarde, hace su entrada al Salón de la Fama, el gran científico austriaco, padre de la inmunomatología. Sí. Estoy hablando precisamente de Carl Landstein, un hombre de ciencia, investigador y amante de los enigmas, apasionado por lo inexplicable, quien decide investigar por qué un suero de una persona sana aglutina de electrocitos animales, y a su vez, humanos. Landsteiner determinó que existían al menos dos tipos de isoaglutininas, luego de hacer experimentos con varias sangres de individuos, así no unas en el grupo A, otras en el B y ambas en el grupo C. Es aquí donde se divide la ciencia en dos, un antes y un después del gran descubrimiento de los grupos sanguíneos que hoy conocemos como A, B y O. Un año después de esta gran verdad, De Castello y Storr identificaron un cuarto grupo sanguíneo, denominado AB. Aunque se hicieron estos grandes descubrimientos, la determinación de grupos sanguíneos no comenzó a implementarse sino hasta 1920. En años siguientes, Jansky de Polonia numeró los grupos sanguíneos como números romanos, uno, dos, tres y cuatro, por orden de frecuencia, y Mous en Estados Unidos lo hizo pero cambiando el orden, cuatro, tres, dos, uno, mejor dicho, una confusión total. Para 1911, Von Dunger y Hearsfeld fueron los primeros en utilizar la letra O, letra que se asignó por ser la primera letra del término alemán O, que significa without en inglés o CIN en español, para describir los eritrocitos que no reaccionaban con isoglutininas anti-A y anti-B. Posteriormente, determinaron que los antígenos A y B se heredaban según las leyes mendelianas, o sea, por la existencia de dos genes A y B dominantes, cada uno con un alelo recesivo. Dieciséis años más tarde, Landsteiner persiste en sus trabajos y junto a Livine, inmunizando conejos con sangre humana, descubren tres antígenos más, M, N y B, que los diferenciaban de los ABO al no evidenciar isoglutininas naturales en plasma. Landsteiner y sus grandes aportes fueron merecedores del premio Nobel de Medicina en 1930. Para 1932, se detalla que en la saliva también hay secreción de los antígenos del ABO y tres años más adelante, nació la hoy conocida y el Cervetero, quien sugirió el uso de letras y números arábigos para denominar los sistemas y códigos de los antígenos, lo que hoy se denomina como la nomenclatura universal de los sistemas de grupos sanguíneos. Pero, ¿qué vendría después? ¿Será que Landsteiner terminó sus trabajos allí o siguió adelante con sus investigaciones? ¿Más animales serían inoculados? ¿Y qué haría la humanidad con el descubrimiento de Landsteiner? No te desconectes de esta historia, porque aún restan más secretos por revelar y enigmas que resolver. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el video.